Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Fabi y estamos en un video más haciendo esta pieza que me gustó muchísimo. Está muy chiquita, es una muy buena opción para las personitas que les gusta así como lo finito, lo chiquito. Está muy bonita y muy fácil de hacer. Quiero ser sincera con ustedes, me gustó encollar, pero me la medí como pulsera y vean, me encantó como pulsera. Está muy bonita, creo que me gustó más como pulsera. Bueno, ya ustedes verán cómo, o se hacen el jueguito completo, como ustedes prefieran. Pero bueno, lo importante es de que lo hagan y que les guste. Vamos a la presumidera, muchísimas gracias a Linda Rodríguez que nos comparte estas piezas que están preciosísimas. Muchísimas gracias por compartir tu hermoso trabajo, me encantaron las combinaciones de colores, están preciosas. Me gustaron mucho tus piezas, muchísimas gracias Linda, te envío un fuertísimo abrazo. También para Yamilex Perdomo que nos comparte esta pulsera anillo que también está preciosísima. Esta combinación se te ve muy muy bonita, muchísimas gracias hermosa, te envío un fuertísimo abrazo. También para Luz Merangulo que nos comparte esta pieza que también me encantó, me encanta esta pieza. Se te ve, más bien se ve muy bonita, te quedó preciosa. También para Clara Guadalupe que nos comparte la misma pieza con posición diferente a florecitas, pero está preciosísima. Muchísimas gracias Guadalupe, te envío un fuertísimo abrazo. También para Esperanza Martínez que nos comparte este collar que como nos gusta. Está precioso, me pidieron que lo volviera a hacer porque en el video original, como apenas estaba comenzando en esto, no sabía bien enfocar. Bueno, más bien no enfocaba, me salía mucho de cuadro. Bueno, hay algunos reclamitos por esta pieza, pero lo importante es que lo entiendan. Y pues más adelante tendremos la repetición de esta pieza que está preciosísima y te quedó muy muy bonita. Esperanza te envío un fuertísimo abrazo también para Hilary que nos comparte estas piezas también. Esta pulsera y estos collares se ven hermosos estas piezas. Muchísimas gracias Hilary por compartirnos tu trabajo. Te envío un fuertísimo abrazo. Y si así como ellas, ustedes quieren compartirnos su trabajo, lo que vayan haciendo con los videos de Kukama Artesanal, con muchísimo gusto. Yo los recibo en Facebook, Kukama Artesanal. Ahí yo recibo los archivos. Platicamos un ratito, o sea, si ustedes lo disponen, me platican. Y pues bueno, ahí vamos echando el chisme un ratito. Y también recordarles que ya tengo Instagram. Me pueden encontrar como Kukama Artesanal. Ahí también pues subo otros videítos para mostrarles cositas nuevas que también por ahí tendré. Y pues bueno, vamos con el tiempo, vamos a llenarlo cada vez más. Y pues bueno, vamos a comenzar esto que está muy bonito, muy fácil de hacer y espero que les guste muchísimo. Vamos a comenzar. Necesitamos Shakira del número 11 en negro, rojo y rosa. El hilo que yo utilizo es poliéster de alta resistencia. Ustedes también pueden ocupar omega del número 30. Ya con nuestro brochecito colocado, vamos a poner 10 Shakiras negras, una rosa, una negra, rosa, dos negras, rosa y negra. Vamos de regreso. Nos vamos a saltar 2, 4, 6 y en la séptima metemos. Metemos 4 negras. Metemos 4 negras. Metemos 1 negra y 6 rojas. Las llevamos hasta el fondo. Las llevamos hasta el fondo. Y regresamos. Dejamos. Dejamos 5 y en la sexta metemos. Metemos. Metemos 2 rojas y una negra. Nos saltamos. Nos saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 negras. Metemos 2 negras y 2 rojas. Saltamos 1, 2 y en la tercera metemos de regreso. Metemos 3 rojas. Metemos 3 rojas. Nos saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos. Vamos de regreso por fuera. Vamos a regresar una y en la segunda salimos. Metemos. Metemos 2 rojas y las llevamos hasta el fondo. Regresamos por la segunda. y por la de en medio de la línea pasada. A ver si me explico. Ahí se ve bien la aguja. Metemos 3 rojas. Saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 4 negras. Y de donde salimos nos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos. Metemos 3 rojas. Y de donde salimos nos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 1 negra, 1 rosa y 1 negra. Saltamos 3 de abajo y metemos. 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 negras, 1 rosa y 1 negra. y 1 negra. De donde salimos nos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. 1, 2 y en la tercera metemos. 1, 2 y en la tercera metemos. Perdón. Perdón, son 6 rojas. 6 rojas. Las llevamos hasta el fondo. 1, 2 y en la tercera metemos. Dejamos 5 y en la tercera metemos. 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 rojas y una negra. Saltamos 3 de abajo y en la tercera metemos. Metemos 2 negras y 2 rojas, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos, metemos 3 rojas, nos saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos, vamos de regreso por fuera, nos saltamos la primera y en la segunda metemos, metemos 2 rojas, las llevamos hasta el fondo y regresamos por la segunda y pasamos por la chaquira de en medio de la línea pasada, metemos 3 rojas, saltamos 3 de abajo, metemos 4 negras, de donde salimos nos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos, metemos 3 rojas, saltamos 3 de abajo y en la última metemos, vamos de regreso, metemos 3 rojas, de donde salimos nos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. metemos 1 negra, 1 rosa y 1 negra, saltamos 3 de abajo y metemos, metemos 2 negras, 1 rosa y 1 negra, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos, metemos 2 negras, 1 rosa y 1 negra, y estamos en este punto, toca meter 4 negras, nos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos y así seguimos toda esta secuencia así de facilita. Entonces vamos a terminarla y yo regreso en un momento ya que haya terminado todo. Listo mis artesanos, aquí está, está muy bonito, está muy chiquito, pero está casi como para una niña o para las personitas que les gusta así como lo delgadito, lo finito, pues está bonito, está curiosito. Pues yo espero que les haya gustado más o menos el mío, mide 43 centímetros más o menos, alcancé a medirlo. Y pues bueno, ya saben que yo siempre les recomiendo que vayan viendo en el espejo, que se lo vayan midiendo para ver si les gusta ese tamaño, más largo, más corto, como ustedes vayan decidiendo y como les vaya gustando, cómo se les va viendo a las personitas que trabajan para complacerse a sí mismas. Y pues bueno, yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente video con algo más. Cuídense mucho, por favor, les envío un fuertísimo abrazo. Chao.